De golpe no estás, nada más sucedió, borracheras de la que tu muerte mereja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tus maderas. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste una caja escondida. Un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, clavicordio y alcohol. Sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron, en este silencio. Si ya no merezco cantar para ti, yo quisiera explicarte mi amor, aunque es tarde. Tu tiempo pasó, tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tallendo, por ti en tus campanas. Cuerno de pastor, de un reboto país, piedra lisa que el alba y el cielo tocaron. Soy como tu bar, rodaré eternamente hacia ti, y desde ti a lo más hondo. Más mientras te busquen las cosas, en tanto regreses, sin que yo te llame o te olvide. Te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. Mi padre serás, como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Borronca de un órgano ya inmudecido, ahí estás, larga caja de pino. El llanto que nombre tu nombre, serás breve y hombre, tal vez lo sabías. Pero es tanto amor, exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo. Gracias. 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 Gracias.